Un cordial saludo. En tiempos de cuarentena, el gobierno ha sido prolífico en decretos. Cada día sale uno nuevo sobre temas de su tele. Y eso está bien, están trabajando. Pero hay unos temas referentes a medidas laborales que casi que han cambiado la normatividad jurídica laboral vigente en Colombia. Y aunado a eso, a las jurisprudencias de la Corte Suprema de Justicia, el panorama laboral hoy no existe como tal un código. Por eso me refiero en este artículo a ese tema. Es una reforma laboral. Dentro de la emergencia sanitaria que vivimos, el presidente de la República, en compañía de sus ministros, ha trabajado intensamente. No se puede dudar ni desconocer. Han buscado todas las formas posibles de colaborarle a cada sector de la economía para superar las dificultades en el tiempo de la pandemia y la cuarentena. Y en los próximos meses, porque es aún incierto el día en que se encuentre una vacuna que ayude a superar la crisis. Pero sin duda alguna, en aspectos laborales, casi que se ha presentado una reforma laboral, vía decretos, para tratar de disminuir el impacto del desempleo y, a pesar de ellas, siga aumentando las tasas de desempleo. Y creo que llegaremos, antes de que termine este mes, a un desempleo nunca visto en la historia de Colombia, llegando a afectar la vida de más de 8 millones de colombianos. Creo que han sido tantas las modificaciones al código de trabajo que este ya desapareció del todo. Porque antes venía en desuso por cuanto ha sido la Corte Suprema de Justicia la que ha venido constantemente con sus fallos, modificando las normas laborales y su interpretación. Es cierto lo que digo, porque en materia laboral ya se modificó la interpretación de los contratos a término fijo, el periodo de prueba, se ampliaron los fueros protectores, la generación del derecho al pago de vacaciones, primas, desde el primer día de trabajo, los reglamentos mismos de trabajo, higiene, en fin, todo lo correspondiente al derecho individual. Hoy el derecho laboral, se entiende, es con base en la jurisprudencia y las nuevas normas que se han expedido durante la emergencia. Entonces entendamos que si ya estaba modificado un gran porcentaje de las normas del código, hoy se acabaron de eliminar, y es así como tenemos nuevas normas que hacen que se requiera estudiar e investigar por parte de los abogados y los empresarios el ámbito de las normas laborales que se cruzan unas y otras, volviendo un verdadero galimatías saber cuál es la vigente. Entre esos nuevos cambios tenemos, uno, debido al trabajo en casa, el antiguo auxilio de transporte se cambia por el de auxilio de conectividad digital para aquellos que deben hasta dos salarios mínimos. Dos, para el disfrute de vacaciones, ya no es necesario solicitarlas con tiempos de 15 días. Hoy, de un día para otro, se puede enviar al trabajador a disfrutar las vacaciones. Tercero, la jornada de trabajo en labores aún de oficina se puede pactar para que se realice en cuatro días con jornadas de 12 horas de trabajo seguidas. Cuarto, se podrá tener turnos de ocho horas de trabajo al día y 36 a la semana, que antes era únicamente para las plantas productivas. Quinto, el pago de la prima podrá ser concertado y pagado hasta en tres contados, sin que pase el pago total a la fecha de 20 de diciembre del 2020. Sexto, podrán ser beneficiarios los empresarios o empleadores, ya sean personas naturales o jurídicas, consorcios y uniones temporales del programa de apoyo para el pago de la prima de servicio denominado PAP. También, se emitió un decreto que determina la cuantía del aporte estatal del programa de apoyo para el pago de la prima. Ocho, se autoriza retirar las cesantías del fondo por cualquier causa. Nueve, el plan de ayuda para el pago de nómina. En fin, muchos son los cambios establecidos por decretos que no es necesario enumerar aquí, que posiblemente puedan ayudar a las empresas a hacer menos onerosos los pagos laborales de los empleadores, pero no logra contener la avalancha de despidos y pérdida de puestos de trabajo en el país. Obviamente, no es por culpa del gobierno ni por falta de trabajo de los funcionarios. Es por causa del cierre total de la economía, que conduce a la parálisis de las empresas y a la pérdida de miles de empleos que, como bien se dijo recientemente por el director del DANE, estamos en el 19.5% y pronto, a finales de junio, estaremos rondando el 30% del desempleo en Colombia. Entonces, vemos claramente dos acciones que son claras y se están dando. Una reforma al sistema laboral y otra al beneficio del empleador para proteger al empleo. La primera es clara y contundente. La segunda es ambiciosa, pero no para la pérdida de puestos de trabajo. Entonces, tenemos que pensar desde ya cuáles serán las fórmulas o mecanismos que utilizará el gobierno para reactivar la economía, incentivar el empleo y promover el trabajo. Como debemos ser reformistas para construir la economía y para generar ideas y no quedarnos siempre en la queja, reitero lo que en otras ocasiones es expresado en la cátedra y conferencias. Y es que debemos llegar, si se quiere, por un pérdido de tiempo determinado, ya sea de dos o tres años, a continuar reformando la legislación laboral. Y para ello creo que se puede incentivar la vinculación sin que conlleve pérdida de puestos actuales de trabajo, contratando a término indefinido por un 10 o 15% más del valor anual del salario mínimo o del salario que se pacte entre el trabajador y el empleador, pero sin pago de indemnización al momento de terminar ese contrato. Es decir, promoviendo el empleo, pero sin limitante al momento de requerirse la desvinculación y con una condición que los que a la fecha que se determina no pierdan su derecho a la indemnización, es decir, los trabajadores antiguos. A los nuevos trabajadores se les beneficia con un porcentaje del salario mayor, pero pierden el derecho a la indemnización. Estoy seguro de que los nuevos empleados no saldrán de sus puestos de trabajo mientras las condiciones de la economía sean estables por una simple razón, y es que el empleador requiere al ser humano que se sienta bien, que gane y su familia tenga bienestar. No le es rentable el retiro de los trabajadores. Espero no se asusten y pensemos entre todos en alternativas que nos permitan generar empleo digno y estable. Cordial saludo.